Música Triste me encuentro Desde que se fue mi amada se la llevaron Para tierras muy lejanas tal vez por pobre Sus padres se la llevaron que sentimiento Hoy me voy a emborrachar Si estoy dormido te estoy soñando Despierto y triste y suspirando La pobrecita decía llorando Que sufrimiento para ponerse a llorar Como te quiero chaparrita No son los faraones del norte ¡Ay no más! Música Alguien me dijo Que por esa calle vive tenía un piquito Que parecía una paloma cautiva y triste Que ni a la puerta se asoma tal vez sería ¡Ay la dueña de mi amor! Música Música Si estoy dormido te estoy soñando Despierto y triste y suspirando La pobrecita decía llorando Que sufrimiento para ponerse a llorar Música Música Música